No, el libro, la verdad que es divertido, yo tengo que pedir disculpas a Daniel, porque se lo dije mejor, sí, mejor tú crees, y lo he leer en la relectura, y he dicho, pues esto se siente queridísimo, está muy bien, quizá, hombre, el más divertido, Daniel, yo no sé cómo se quiere divertir, divertir de divertir, el libro de las sectas, porque es, las sociedades secretas, porque es tronchante, está muy bien, muy gracioso, pero este es un libro que está muy bien, además tiene detallitos de humor por ahí escondidos.